Tencio en su honor. Tencio en su honor. Tencio en su honor. Cada vez que uno sale, no permite después desmutearse cuando hay una intervención tuya, Mónica. Quiero decirles que este minuto de silencio que hemos hecho en memoria de nuestro querido Mario Caraz, lo hago también extensivo a Hermes Chávez, que es un correligionario que también ha fallecido en la misma fecha de COVID. O sea que hemos estado doblemente golpeados por la desaparición de estos dos queridos correligionarios. Quiero presentar en este momento al doctor Daniel Hichaza, que ha tenido la generosidad de aceptar los pedidos que le hemos hecho para que nos hable de un tema que afecta gravemente a toda la sociedad, no solo de la Argentina, sino del universo, que es lo que se ha dado en llamar la esclavitud del siglo XXI y que es la trata de personas. El doctor Hichaza es agente fiscal en las fiscalías descentralizadas de Berazategui del Departamento Judicial de Quilmes desde el año 2007 hasta la fecha. Es fiscal referente en delitos conexos a la trata de personas con competencia en los partidos de Quilmes y Berazategui. Tiene una maestría en Derechos Humanos otorgada por la Universidad de La Plata. Es docente en la Escuela de Policía. Tiene un extenso currículum que lo voy a resumir en estos títulos que recién dije para que tengamos la mayor cantidad de tiempo posible para que el doctor Hichaza pueda exponer sobre el tema, hacer mención a las diferencias que muchas veces en general no tenemos. La diferencia que a veces suele confundirse trata de personas con prostitución, o cuando hablamos de trata de personas y lo asimilamos al tráfico de personas. Bueno, todas estas cuestiones que muchas veces nos preocupan y para las que muchos no tenemos respuesta, es seguramente sobre las que nos va a ilustrar el doctor Daniel Hichaza. Doctor Hichaza, le cedo la palabra y a la vez le agradezco por su generosidad por participar con nosotros. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un placer, un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde de reflexión, de debate y de compromiso, porque el delito de trata de personas, que es un delito transnacional, es uno de los delitos que más afecta a la dignidad, a la libertad y a la vida de las personas, es uno de los delitos que debe generar mayor compromiso por parte de la sociedad y por parte fundamentalmente de nuestros funcionarios, en esto me incluyo. Voy a hacer una pequeña mención, creo que está presente en esta sala Margarita, es una madre luchadora contra este flagelo, contra este delito que es el delito de tortura del siglo XXI, así que mi reconocimiento a ella por su labor, por su compromiso y su lucha incansable para erradicar la trata, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Voy a pasar a compartir un poco de pantalla para ir haciéndolo un poco más dinámico y me pueden ir interrumpiendo para hacer las observaciones, las preguntas o los disensos, porque los conversatorios sirven para esto, para entendernos y avanzar. Ah bueno, ahora acá me dicen que estoy inhabilitado para compartir pantalla, si me pueden habilitar. Bueno, mientras me habilitan la pantalla para compartir, vamos a ir avanzando un poquito. Como yo les afirmaba en esta pequeña introducción, yo soy un fiscal referente del delito con exo a trata de personas, que son los delitos que transitan el mismo camino que la trata y confluyen en los mismos lugares, que son los lugares de explotación. El delito de trata es un delito transnacional, debe ser investigado por la justicia federal, porque hay que seguir la ruta del dinero y porque muchas veces el delito involucra a varios países. Pero hoy por hoy tenemos que tener en cuenta que no solamente existe el delito de trata de personas a nivel internacional, sino también a nivel local, no necesariamente tiene que participar distintos países. En la misma Argentina podemos tener dentro de la provincia o entre las distintas provincias de las redes de trata que hacen circular a mujeres, niñas, niños y adolescentes en ese circuito tan aberrante y que nunca tendría que haber existido. Pero la realidad es que es un delito que genera mucha ganancia, es uno de los delitos que se los equipara con el tráfico de armas y con el tráfico de drogas. Pero dentro de esos tres delitos que son transnacionales y que generan mucha plata, mucho dividendo para sus proxenetas, para sus tratantes, el delito de trata es el que menor inversión requiere para explotar a las personas. Para la droga y las armas necesita una inversión inicial muy fuerte para poder sacar ganancias. Y en el delito de trata, como traficamos con humanos, lo único que yo tengo que hacer como tratante es ir fundamentalmente a los bolsones de pobreza que existen en el mundo, buscar a las víctimas, aprovecharme de esa especial situación de vulnerabilidad, llevarla a un prostíbulo, explotarla hasta que no dé más de ese cuerpo y luego lo desecho y voy y busco otro. Por eso se dice que es uno de los delitos que menor inversión requiere y mayor ganancia requiere. En este contexto, el Consejo de Procuradores de la República Argentina, allá por el 2008, luego de la sanción de la ley de la... Disculpen, se ha caído de la reunión el doctor Hichazo. Mónica, te voy a asignar de vuelta el anfitrión, estaba tratando de habilitarlo al doctor para que pueda compartir la pantalla. Estás nuevamente como anfitriona, Mónica. Muchas gracias, Sebas. Sí, se cayó. Ahora voy a intentar comunicarme con el doctor Hichazo. Un minuto, por favor. Ya está ingresando nuevamente el doctor. Hola. Sí, Daniel, se había caído el sistema. Bueno, no sé hasta dónde llegué, pero bueno, acá sí me permite compartir, así que voy a retomar por lo menos desde esta parte. Ahí lo pueden ver bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, como les venía relatando, la idea cuando se planteó a nivel nacional coadyuvar con la justicia federal fue para aunar esfuerzos y trabajar mancomunadamente. Lamentablemente, tengo que decir que no en todas las provincias de la Argentina se nombraron fiscales referentes para esta temática, ni se terminó de poder articular con la justicia federal para combatir este flagelo. Tal es así que nosotros, por ejemplo, en el Departamento Social Quilmes, la relación con la justicia federal es nula, ellos llevan su propia investigación y no compartimos información, lo cual es una, por decirlo menos, un despropósito, porque lo que tenemos que tener en cuenta acá es que tenemos víctimas. Y a las víctimas hay que asistirlas y hay que acompañarlas y hay que empoderarlas de derechos. Pasa muchas veces que cuando nosotros rescatamos a una víctima y la causa se pasa a la justicia federal, perdemos totalmente contacto y no sabemos cómo termina esa causa, lamentablemente. Pero bueno, sin perjuicio de ello, esto no debe hacernos bajar los brazos para continuar en la búsqueda de todas aquellas mujeres, niñas, niños, adolescentes que hoy se encuentran, algunos dicen desaparecidos, otros dicen comparadero no cierto, la verdad es que en la mayoría de los casos esas mujeres y esos niños están en este momento en algún lugar de explotación sexual por parte de sus tratantes. El Estado debe necesariamente comprometerse aún más en la búsqueda de esa mujer, de ese niño, de esa niña y ese adolescente, porque hay un compromiso ético, moral y jurídico como Estado de saber dónde están sus ciudadanos. Hoy tenemos, como tantas otras mujeres, un caso emblemático como es el caso de Marita Verón, que a la fecha no sabemos qué pasó con ella, pero sí tenemos sucesos, hitos importantes que fueron marcando la agenda en la Argentina a partir de la visibilización y a partir de la lucha de los movimientos feministas, fundamentalmente, y de todas las madres que hoy en la Argentina siguen buscando a sus hijas. Como bien decías hoy al principio, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar la trata del tráfico ilícito de inmigrantes, porque muchas veces se confunde, se piensa que es lo mismo y no es lo mismo, son dos leyes totalmente distintas, una es sobre el tráfico ilícito de inmigrantes y la otra sobre trata de personas. Si bien generalmente confluyen después estos delitos que se cometen contra una persona, no necesariamente es así, porque el tráfico ilícito de inmigrantes es lo único que hace el coyote, digamos al que nosotros denominamos el opresor en este sistema, lo único que se compromete con la víctima es a cruzarla por un lugar de la frontera no autorizada por la ley. El delito lo comete solamente el transitante, no la víctima, porque la víctima no tiene que saber cuál es el sistema regulatorio que hay en la Argentina. Siempre va a haber una irregularidad administrativa para con esa víctima y tengan en cuenta esto, ¿por qué yo llamo víctima? Porque es una víctima del sistema de falta de articulación entre los dos estados para erradicar estos cierres de fronteras para aquellas personas que quieran venir a la Argentina o de la Argentina a otro lugar a trabajar o a vivir. Nuestra constitución nacional es una de las, ya en su preámbulo, es una de las normas más proactivas en perspectiva en derechos humanos para con los migrantes. Y esta ley es una ley de vanguardia en cuanto a que reconoce a los migrantes un estatus que no se le reconoce a otros en otros países. Acá en la Argentina hablamos de irregularidad migratoria por parte de esas víctimas y no hablamos de ilegales dentro de la Argentina, porque primero y principal ninguna persona es ilegal. Primero y principal tenemos una persona con derechos y que tiene el derecho a migrar. Hay un derecho humano a migrar y la Argentina es receptora de eso. Entonces, cuando hablamos del tráfico ilícito migrante siempre vamos a hablar del cruce de fronteras, el delito se comete contra el Estado, no contra persona particular, y el único imputado acá va a ser el traficante de esa persona que la introduce a la Argentina. En cambio, cuando hablamos de trata de personas, fundamentalmente estamos hablando de un delito contra una persona determinada, que le están vulnerando todos los derechos humanos. No, la dignidad, la libertad, la vida. No interesa para la ley argentina a partir de la reforma de la ley 26.842 el consentimiento a la víctima. Eso no va a atenuar el delito ni lo va a expulgar. Es una clara violación a los derechos humanos. Como hoy les dije anteriormente, puede haber un cruce de fronteras interna o externa y fundamentalmente la finalidad de la trata de personas que es la explotación de esa persona. Por eso entonces tenemos que diferenciar básicamente estas dos leyes. El tráfico ilícito de inmigrantes se comete contra el Estado, la trata de personas se comete contra una persona determinada. En el tráfico ilícito de inmigrantes hay un cruce de fronteras, el único que comete el delito es el traficante y la persona que cruzó a nuestro país se encuentra en una especial situación de irregularidad administrativa, pero nunca, nunca va a ser un sujeto ilícito en nuestro país. El delito de trata de personas, que lo vamos a empezar a desarrollar ahora, partimos de la base que siempre hay un ataque a todos los derechos humanos de esa persona. Y el fin siempre va a ser esa explotación. Y nuestra ley, reformada ya en el 2012, que es la 26.842, nos determina acciones y fines. Las acciones del delito de trata de personas tienen que ver con el ofrecimiento, con la captación, con el traslado, la recepción y acogida, con ese fin especial de explotación. Ya sea dentro del territorio o fuera del territorio. Y aunque medía el consentimiento de la víctima. Y acá voy a hacer un paréntesis para hacer un breve recorrido de la trata en la Argentina. Seguramente voy a ser arbitrario en algunos datos por el tiempo que es tirano, pero no puedo dejar de mencionar esto. Cuando la Argentina sanciona la primera ley de trata en el 2008, con la 26.364, viene de todo un recorrido previo. Ese recorrido previo nos lleva al protocolo de Palermo del año 2000, que la Argentina ratifica en el 2002. Pero es aquí que estuvo del 2002 al 2008 para sancionar una ley de trata. Pasaron dos cosas en ese periodo. Primero, hay una discusión todavía no cerrada en nuestra sociedad, como en otros países latinoamericanos, en relación a la prostitución. Si hay que diferenciar la prostitución de la trata, si son la misma cosa o no. Adelanto mi posición, mi posición es abolicionista, y yo siempre digo que en los prostíbulos, cuando nosotros allanamos, encontramos a las víctimas de explotación, de trata, y a las víctimas que están siendo explotadas sin haber sido tratadas. Porque en estos lugares, donde el tratante, el traficante, lo que va a buscar siempre es generar su mayor ganancia. ¿Y a partir de qué? A partir de la especial situación de vulnerabilidad en que se encuentran esas víctimas. Yo hoy, recuérdeme lo que decía, que las víctimas, lamentablemente, en su mayoría, por lo menos lo que nosotros vemos en parte del conurbano, tienen que ver con esa especial situación de vulnerabilidad que tiene que ver con la pobreza, con el no acceso a los derechos básicos que tiene una persona. Educación, trabajo, salud, vivienda. Entonces, una persona que se encuentra en esa especial situación de vulnerabilidad es una persona que está desubjetizada y de eso se aprovechan los tratantes. Digamos, olvidémonos hoy de que las víctimas de trata están privadas de su libertad, que están encerradas, que están, como se les dice, con un grillete en el pie. Las víctimas, lamentablemente, entran y salen porque es lo único que les tocó en la vida. Uno cuando habla con esas víctimas, lo que nos plantean es que vienen desde una historia familiar que las conduce por ese camino. En algunos casos, sí, vamos a encontrar también víctimas que han sido secuestradas, raptadas, etcétera, ¿no? Pero son las menos, digamos. Hoy por hoy, las víctimas de explotación tienen que ver con una situación de vulnerabilidad por la situación actual, ¿no? Y más hoy en época de pandemia. Pero bueno, esto tiene que ver con que en, digamos, en el 2008, cuando se sanciona esa ley, se sanciona fundamentalmente por la presión de los movimientos feministas y fundamentalmente de el eco que se hace a través de los medios de comunicación de la búsqueda de Marita Verón, que tuvo que ver con la visibilización que hace Susana Trimarco buscando a su hija en todos los prostíbulos del norte, donde el sistema prostibular estaba muy aferrado, aún no hoy sigue, pero en ese momento mucho más convalidado y protegido por el Estado Provincial, que llevó a que ella pudiera rescatar a muchas chicas, mujeres, que se encontraban en situación de explotación. Pero previo a esta sanción de la ley de 2008 que sale el Congreso a sancionarla y no convocando a todos los actores, fundamentalmente no convocando a las víctimas ni convocando a las madres que estaban en búsqueda de sus hijas por los distintos prostíbulos que estaban en el país, porque no podemos negar que al haber al camino se encontraban cantidad de prostíbulos, era solo ver la luz roja para saber que ahí había un prostíbulo. Y la Argentina, digamos, el Estado, el Estado Provincial, el Estado Nacional, estaba ausente. Y acá nos llevó, digamos, a plantear una de las primeras, yo quiero ser políticamente correcto con esto, pero lamentablemente esta situación de explotación si nos extendemos para atrás, podemos ver que en el año 1936, escuchen esto, 1936, se sanciona la ley de perfilaxis antivenérea. Todo lo relacionamos con los certificados de buena salud que deben presentar los que se van a cazar para, digamos, por una cuestión sanitaria. Pero en esa ley se introdujo dos artículos donde la Argentina, digamos, rescata su ley Palacios de allá de 1900, donde, digamos, se rescata la ley Palacios porque fue una de las primeras leyes de trata donde se buscaba erradicar el sistema prostibular. Pero bueno, volvamos a 1936 porque es una ley que hoy se encuentra vigente, que es la 12331. Esa ley tenía dos artículos, el 15 y el 17. En una penaba con multa todos aquellos lugares donde se permitiera el ejercicio de la prostitución y explotación ajena. Y el otro artículo también con multa penaba a aquellos que regenteaban esos lugares. Bueno, nuestro primer planteo fue ¿qué pasó? Como sociedad nos debimos preguntar entre 1936 y 2008 que no se aplicó esta ley y es responsabilidad de todos, responsabilidad de la sociedad. ¿qué pasa entonces con nuestra sociedad? Nuestra sociedad digamos está inmersa en estas representaciones sociales que lamentablemente hoy siguen vigentes que tienen que ver con la prostitución y prostitución buena o hay mala que es el oficio más viejo del mundo. Yo lo que digo es hoy por hoy es el sistema de explotación de la persona humana más antiguo del mundo. Cuando nosotros hablamos con los vecinos de los lugares cuando allanamos estos prostíbulos lo primero que plantean bueno si no generan molestia si no generan ruido si digamos no les no les produce inconveniente alguno en el barrio la gente no denuncia cuando va a denunciar va a denunciar cuando haya ruidos molestos cuando haya peleas afuera por eso nosotros nos enteramos de estos prostíbulos porque hay algún acontecimiento que no tiene que ver con la explotación sino con la alteración del barrio y por qué digo esto porque estas representaciones sociales en torno a la prostitución y la trata tienen que ver con con lo que nos han educado en este sistema patriarcal que también es lo más antiguo en el mundo el sistema por el cual el patriarcado nos impone los saberes y nos impone a dónde tenemos que ir y para dónde tenemos que ir o no tenemos que ir ¿Qué es lo que se pregunta la sociedad? en estas representaciones sociales si están ahí es porque quieren lo hacen porque les debe generar plata quienes paga tiene derecho pareciera que el cliente prostituyente si va a esos lugares tiene derecho como que los varones como que el hombre necesita satisfacer esos deseos irrefrenables ellos cuando concurran a esos lugares digamos se digamos van a cometer un hecho de en esto puede haber discusión o no pero yo sostengo que los sistemas estos prostibularios existen porque el hombre necesita ir y dominar aquello que no está hoy se le está sacando digamos lamentablemente en esta última época y más en pandemia lo que hemos visto es que a las mujeres en situación de prostitución se le está generando un daño irreversible porque el Estado está cada vez más ausente las políticas públicas que tienen que ver con esto hoy están hoy están ausentes y todo aquello que trabajamos durante el 2011 al 2014 2015 hoy está reflorando y con una mayor virulencia entonces estas representaciones sociales que tienen que ver con la prostitución y la trata tienen que ver con que entendemos que como sociedad la mujer tiene que cumplir un fin y si este fin le tocó ser prostituta bueno haya ella lo que no terminamos de discutir como sociedad es que se vulneran los derechos más elementales de una mujer en este caso que tienen que ver con la dignidad que tienen que ver con la libertad digamos las cooperativas por ejemplo la asociación amar con la cual yo discuto varias discusiones en su momento donde planteaban que el cuerpo de la mujer es disponible por parte de la propia mujer yo digo digamos no voy a entrar en esa discusión yo lo que tengo que discutir es si la mujer puede ser objeto o sujeto de derecho y esta es la discusión que hay que dar digamos la mujer digamos no puede consentir su propia explotación como hombre o mujer digamos tanto con la trata laboral como en la trata sexual pero en el caso este que tiene que ver con la trata sexual digamos el Estado debe intervenir el Estado debe garantizar un piso mínimo mínimo de dignidad y por debajo de eso debe intervenir porque no puede digamos no puede consentir que una persona se deje explotar por estas necesidades económicas que llevan a la mujer a estar en esos lugares cuando nosotros hacemos los rescates de las mujeres en esta situación de explotación no están ahí realmente queriendo trabajar y que se les reconozcan derechos porque ellas no pueden elegir cómo, cuándo, dónde y con quién porque el sistema prostibular le impone multas si no quiere acceder ella a acceder con un cliente prostituyente si llegan tarde les aplican multas si están en periodos de en su periodo las hacen trabajar igual bajo percibimiento de retenerle el 50 del 50% y cuando uno empieza a entrevistar a las mujeres en estos lugares lo primero que nos plantean es que primero tienen temor a que la familia o la comunidad donde ella vive la discriminen porque ella está en esta situación y ella está en esta situación porque tiene que dar de comerle a sus hijos entonces lo que nos plantean primero es que ellas no están ahí realmente porque quieren es por una necesidad y porque no tienen otra cosa y porque la historia familiar en la mayoría de los casos la llevó a estar en ese lugar entonces ahí es cuando yo planteo el estado donde estuvo el estado donde está si desde el año 1936 existe una ley que prohíbe los prostíbulos y que tendría que poner en cana a los prostituyentes y a los a los que ejercen en esos lugares la otra discusión también tiene que ver con el cliente prostituyente digamos hoy por hoy en la ley en la ley nada dice en relación a este sujeto que es el que genera todo este círculo de explotación y tortura hoy por hoy el ley de prostituyente si uno quiere es un testigo privilegiado dentro de nuestra investigación a lo cual a mí me da mucha indignación pero bueno en los casos donde tenemos poca prueba los vamos a utilizar y a tal punto hago un paréntesis acá cuando nosotros los entrevistamos en el lugar que estaba haciendo ellos nunca saben que ahí había un prostíbulo ellos iban a tomar algo ahora cuando nosotros le decimos bueno que lo vamos a notificar en su domicilio particular para que se presente en la fiscalía a declarar por el sistema prostibular ahí el cliente prostituyente parece que recordó todo lo que estaba haciendo en ese lugar con tal de que no le llegue ninguna situación citación a su casa es lamentable es la doble moral que existe en nuestro en nuestro país en la sociedad en general pero bueno a lo que voy yo que como sociedad todavía también nos falta esta discusión de qué hacer con el cliente prostituyente que es el que genera la demanda y es el que genera que existan estos lugares y que exista la trata y que exista todo tipo de explotación Suiza es uno de los países que yo lo tomo como modelo en cuanto al avance como sociedad pudo llevar a cabo digamos esta discusión le llevó aproximadamente 10 años entender que debían para erradicar o para combatir este este sistema de tortura tenían que sancionar al cliente prostituyente tal es así que después de largas discusiones como sociedad lograron penar al cliente prostituyente y en una modificación posterior hace 3-4 años atrás aumentaron incluso las penas yo digamos siempre digo que las leyes este tipo de leyes fundamentalmente necesitan que el Estado tome la bandera y lleve la discusión a la sociedad que no digamos no esperar digamos que pase algo trágico como fue en aquel momento la visibilización del caso Marita Verón para salir corriendo a aprobar una ley sino que genere los espacios de discusión para que la sociedad toda digamos entienda digamos que no puede haber sujetos de derechos y sujetos objetos sin derechos obviamente esto es educación y desde el nivel inicial se debería se debería comenzar a discutir estos temas hay cantidad de manos levantadas no sé Alicia si querés hacer mi intercambio ahora bueno muchísimas gracias Daniel por tu participación siempre es un gusto escucharte en los diferentes temas y es muy bueno que hayas citado a la ley que fue pionera en el mundo la ley 9143 de septiembre de 1913 que sancionó el Congreso Nacional y que era un proyecto presentado por Alfredo Palacios pidió la palabra la doctora Alicia Tate y le recordamos a cada persona que desea hacer uso de la palabra levantar la manito y por favor ajustar los minutos que son 3 en este caso dado que el doctor Hichazo tiene otra actividad a las 18.30 horas Alicia Tate ahora sí tenés que tener cuidado Mónica porque nos inhabilita para hablar sí pero hay un inconveniente con el sistema que nos pasa a Sebastián y a mí de anfitrión continuamente y no es ajeno a nosotros ya están habilitados es difícil yo no no pedí la palabra lo único que quería era avisar esto no sé si el doctor Hichazo perdón porque lo pronuncié mal dos veces Daniel yo no quería agregar nada ni preguntar nada me pareció excelente la charla pero no sé porque vi que aparecieron en pantalla otros cuadros si no si él no quería ampliar su exposición con alguna de estas cosas que no habíamos visto bien lo que podemos hacer es rápidamente cerrar digamos porque hay tanto para hablar de trata y yo la verdad soy digamos tengo un compromiso un compromiso a partir de no solamente de trabajar esta temática con un grupo grandioso de la fiscalía sino con las organizaciones intermedias las ONG que nos llevó a generar proyectos dentro del Departamento Judicial Quilmes por ejemplo un proyecto de extensión en la Universidad de Quilmes con ONG y asociaciones intermedia incluso el Obispado en formadores de de operadores contra la trata porque yo insisto digamos lo que tenemos que generar nosotros son redes redes para luchar contra la trata porque los tratantes trabajan en red la la trata en sí es una red sea interna sea externa es una red nosotros cuando otro caso puntual digamos cuando a nosotros digamos en algún momento nos denunciaron que estábamos persiguiendo a la a las mujeres que estaban en situación de prostitución como elección propia nosotros lo que planteamos es que nosotros donde íbamos a llenar eran todos lugares de explotación donde alguien se quedaba con la ganancia de esas mujeres y porque además tenemos como digamos como país y como como hombre de derecho estamos enrolados en lo que es el abolicionismo y el abolicionismo tiene que ver con esto digamos que no vamos a perseguir jamás a una mujer que está en esta situación la podemos acompañar podemos generar lazos para que pueda salir de esa situación pero nunca vamos a perseguir a la mujer vamos a perseguir a todos aquellos que se benefician de esa situación que se encuentra esa mujer y vamos a perseguir a todos aquellos que de alguna u otra manera protegen tanto desde la función pública fundamentalmente en que estas redes funcionen el otro el otro hito importante que tiene que ver con cuando yo hablaba del fin de la explotación de la trata tiene que ver con esto fundamentalmente con la esclavitud con el trabajo de servicios forzados con la prostitución ajena la pornografía infantil el matrimonio forzoso o la extracción ilegítima de órganos fundamentalmente la argentina de acuerdo a las estadísticas la trata está más vinculada a la explotación sexual a los trabajos de servicios forzos que tienen que ver con la servidumbo del trabajo en talleres o en el ámbito rural no tan así como el matrimonio forzoso o la extracción forzosa ilegítima de órganos y si incorpora la ley en su modificación en el año 2012 la llamada pornografía infantil que en realidad tenemos que hablar de material de abuso sexual infantil porque los niños las niñas y adolescentes nunca podían consentir ser parte de un producido pornografía entonces lo que estamos hablando acá es que cuando hablamos de pornografía infantil tenemos que hablar de material de explotación de abuso sexual infantil porque está siendo abusado un niño y esto es importante que la argentina lo haya incorporado en la modificación del año 2012 por la 26842 porque termina de cerrar el círculo de protección a la infancia algo que digamos estábamos también en deuda con nuestros infantes ¿por qué? porque recién en el año 2018 tengan en cuenta este año 2018 se modifica el código penal en el cual se incorpora la tenencia de material de abuso sexual infantil como delito porque hasta el 2018 todo aquel que tuviera en su ordenador material de abuso sexual infantil no era penado no era perseguido no se puede imaginar la indignación por decirlo menos y ser respetuoso en las palabras que nos llevaba a nosotros cada vez que hallábamos encontramos gran cantidad de material de abuso sexual infantil y que nos digan es para consumo propio entonces volvemos y acá hacemos el panacón entre la explotación sexual y la difusión del material de abuso sexual infantil siempre tenemos detrás una demanda hay alguien que está demandando para que abusen de mujeres abusen de niñas bueno después la ley algo importante que hace la ley la 26 842 en relación a la primera ley del 2008 es que saca el consentimiento fue una gran discusión a nivel de justicia y doctrinarios que tenía que ver con el consentimiento en el 2008 el delito el delito de trata necesitaba de acciones medios y fines las acciones tenían que ver con la captación el traslado y el acogimiento en un lugar para explotar a la persona pero debía hacerse por algún medio engaño amenaza rapto situación de abuso de especial situación de vulnerabilidad etcétera siempre necesitábamos probar algún medio comisivo para esa acción lo cual era casi decirle a la víctima que tenía que probar que era víctima de trata porque porque a la víctima no se le creía a la víctima en una situación de explotación porque está esto de lo que hablábamos anteriormente de las representaciones sociales bueno pareciera que la prostituta la mujer que está en esta situación tiene un disvalor ¿no? le debemos creer menos porque está en esa situación y eso es lo que pasó en el 2012 ¿qué pasó en el 2012 para que se sancione rápidamente esa ley? el fallo escandaloso en Tucumán sobre el juicio a los tratantes de Marita Verón que terminaron absueltos porque porque los jueces ese sistema patriarcal del cual hablábamos llegaban a la conclusión de que esas mujeres en esa situación no lo dijeron de esta forma es lo que digamos deja relucir ese fallo es que no se les creyó a esas víctimas ¿por qué? porque si estaban en ese lugar donde podían entrar y salir donde nadie las obligaba ¿cómo íbamos a creerles de que efectivamente eran víctimas de explotación o de trata y que Marita Verón había pasado por esos lugares? eso fue tan escandaloso que llegó que se modificara la ley 2012 en el 2012 y se sacara el consentimiento y ahora lo único que yo tengo que probar es que a una persona se la capta se la traslada o se la coge en un lugar para la explotación con ese fin de explotación y yo ya ahí voy a tener el delito de trata independientemente si la víctima prestó o no ese consentimiento porque digamos no tenemos que perder de vista que la víctima está digamos en una situación tan particular que digamos ni siquiera le podemos pedir que denuncie digamos la mayoría de los casos cuando uno interviene en estos procedimientos la víctima está tan desubjetivizada de derechos que le hacen hasta incluso el discurso de que tienen que decir que ellas están ahí porque quieren de que son libres de hacer lo que quieren de que nadie les va a venir a decir a dónde cuando cuando y dónde que en realidad lo que termina pasando es que esa mujer digamos está en esa situación pero por una situación previa de una especial situación de vulnerabilidad que la llevó a estar en ese lugar y no podemos no podemos pedirle a la víctima que se reconozca como víctima cuando como sociedad no visibilizamos todavía que eso es un comercio ilegal todavía permanece invisible todo aquello de lo que ocurre en ese lugar digamos por eso yo soy un insistidor digamos de que debiera haber más campañas de visibilización sobre este flagelo que nos que ataca a tantos mujeres niñas ni adolescentes en nuestro país y en el mundo y por otro lado como como Estado tampoco podemos pedirle que ella lleve el impulso de esa acción porque ustedes no se imaginan el lamentablemente el camino que debe transitar esta víctima en un proceso judicial donde se la revictimiza en su mayoría de las veces por eso en el 2012 se reconozco que es una ley de avanzada en cuanto efectivamente ahí se se pusieron digamos normas procedentales que tenían que ver con la denuncia anónima que la prohibición del interrogatorio directo a las víctimas y que debía hacerse en sistemas de cámara de GESEL se crea un comité se le reconoce a la víctima que tiene derechos es ilógico pero se le reconoce que tiene derecho a la salud a la vivienda a la educación al trabajo que tiene derecho si es extranjera a quedarse en el país y que el país la reconozca como víctima que se le den las protecciones que necesite una víctima en esta situación porque muchas veces los tratantes las tienen bajo amenaza de producir algún ataque algún miembro de su familia si ella no se quiere ir o no continúan en el lugar imagínense a lo que llegamos cuando en muchos de estos procedimientos las víctimas cuando digamos exponen digamos cuando pueden recién empoderarse en derechos y están en condiciones de declarar cuando declaran la mayoría terminan reconociendo que en los lugares de explotación y cuando hablamos de red el proxeneta tiene derechos incluso a estar con todas las chicas de todo el sistema prostigular por lo menos de la región nuestra que tiene que ver con Quilmes y a eso ellas no se pueden negar porque el sistema prostigular tiene un control digamos de qué chicas tiene cada proxeneta en la judicia bueno para cerrar en el 2002 entonces se modifica la ley se saca el consentimiento ahí se reconoce efectivamente el derecho como víctima sin tener que probar que es víctima porque justamente es el fiscal es el estado el que debe probar todas estas circunstancias y se le da mayores protecciones y se le da digamos se le se le empiezan a dar las herramientas para que empiece a transitar un nuevo camino para que reconstruya su vida y tenga un plan de vida porque lo que no tienen estas mujeres en esa situación es un plan de vida se lo arrebataron desde el momento en que entraron en el sistema prostigular ¿qué falta? falta mayor recurso por parte del estado falta mayor compromiso por parte del estado que debe acompañar todas estas acciones ¿quiénes son los que terminan acompañando y empoderando a las mujeres en esta situación? las organizaciones intermedias las ONG en el caso de todas las organizaciones contra la trata que de alguna u otra manera ayudan para que esas mujeres puedan transitar no solamente el proceso sino su vida con dignidad y libertad me quedan muchas cosas más pero pasemos a las preguntas así yo quería hacer una una pregunta referida precisamente a esta dificultad que tienen las víctimas de poder enfrentarse a un juicio cuando no tienen prácticamente herramientas cuando están en una situación de desigualdad de poder tremenda y la primera víctima que logra iniciar un juicio a sus explotadores patrocinada por una abogada del Ministerio Público que es la doctora Marcela Rodríguez fue Alika Kinan este 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 juicio en donde ella le reclama a los explotadores y también al Estado tuvo muchísima muchísima trascendencia por ser el primero pero lo que a mí no conozco y me gustaría saber es después de este juicio de Alika Kinan donde condenan a sus explotadores y se obligan a indemnizarla o a vender los bienes que ellos tenían para indemnizar a esta víctima si ha habido otros casos también patrocinados por abogados del Estado para sostener a estas víctimas en los juicios contra sus explotadores muy buena pregunta Alika digamos he compartido con Alika algunos encuentros es una luchadora es una visibilizadora de este delito tal es así que creó una fundación Alika es una mujer que fue explotada durante 16 años en el año 2012 recién en el año 2012 ella es rescatada de los postíbulos del sur y es la primera efectivamente en demandar al Estado con la representación de un funcionario público hoy es el único caso que existe cuando se modifica la ley de 2012 se incorpora algo que no lo dije que es importante decirlo ahora en este momento se articula el plan de decomiso de todos los bienes que fueron producto de la explotación de mujeres en los lugares donde fueron allanados el tema es que lamentablemente el Estado tiene esta elasticidad de procesos que llevan años que mientras tanto a la víctima hay que sostenerle darle las herramientas para que pueda desarrollar un plan de vida no puede esperar cinco años para que haya una sentencia firme y recién ahí se haga el decomiso y se le dé parte de lo que se vendió con la modificación de la ley se puede decomisar desde un primer momento a partir del procesamiento de los imputados que hay similitud en el derecho entonces ya se puede generar esos recursos lamentablemente tenemos un caso emblemático en Mar del Plata donde se produce el decomiso de la casita azul no sé si lo tienen presente y ahora la discusión está en que quieren destinar esos recursos para crear convertir la casita azul en un lugar de reflexión y de darle contenido para generar concientización lo que nosotros decimos desde nuestro lugar es que la casita azul la gente no necesita tener un lugar emblemático las víctimas necesitan que se venda esa casita y se les dé el sentido de esa venta pero bueno esa es la discusión en que está el Estado pero lo importante de esto es que si hay está contemplado y sería bueno que los fiscales y los jueces tuvieran más empatía con la víctima y y vendan rematen esos bienes para asistir a las víctimas gracias bueno muchas gracias Daniel Ivana Bunge de Santa Cruz desmutíate Ivana ya estás habilitada ahí está ahí está ahí está bueno primero agradecer el el tema hace mucho que lo venía tratando para que lo tuviéramos en consideración nosotros como grupo partidario primero también agradecer al doctor Hichazo y especialmente agradecer a una mater para mí Margarita Meira que está acá escuchando atentamente que le agradezco de corazón que se haya prestado acá en esta reunión porque me parece fabuloso también de que ella pueda expresar y escuchar que nosotros algunos que somos militantes algunos no que todos somos militantes nos preocupa a este tema y que si en algún momento también vamos a ser parte de la solución al ser legisladores o participar de algún espacio estamos encaminados en que la lucha contra la trata y el sistema prostituyente se trate desde las militancias y desde las bases primero yo bueno tenía pensado un montón de preguntas para usted doctor impresionante porque hay muchas cosas que es discusión en los partidos políticos básicamente para ser tratados pero la verdad que fue impecable en un montón de cosas coincidimos en el 185% creo que que me repasé pero agradezco que me haya desaznado de tener que repetir un montón de cosas o de repreguntar porque muchas veces no queda claro pero primero quisiera saber qué opinión tiene usted al respecto de traer la prostitución como como debate a un espacio ¿no? en un país que es abolicionista bien lo dijo usted que no podemos ofrecerle a las mujeres y a las disidencias y a los hombres porque también los hay como bien preguntaba por ahí un correligionario ¿por qué ofrecerle a una mujer en extremada vulnerabilidad como resultado que se prostituya en vez de darle herramientas del Estado que las hay y que tenemos y que la Constitución dice que debemos garantizar a todas las personas en vez de darle esas herramientas decimos en el mientras tanto démosle una ley ¿qué piensa usted al respecto de eso? y por otro lado esto de invitar siempre a espacios universitarios o a conversatorios a personas como Georgina para que fomente el sindicato de prostitutas esa es una de las tantas preguntas y respuestas que el Estado tiene que me provoca furia por decirlo menos porque todavía no puedo entender que tanto en ámbitos académicos como incluso dentro de las propias instituciones del Estado que invitan a las víctimas que están en esa situación y que en algunos casos esas víctimas pasaron a ser parte del sistema a debatir algo que el Estado ya lo tiene cerrado y si no el Estado tendría que desandar todo este proceso que desde 1913 con la ley Palacios a 1936 con la 12371 con la firma del protocolo de Palermo en el año 2000 pero con un antecedente previo que es la convención contra la trata y la explotación sexual del 49 que si bien no entró en vigencia porque no tuvo las firmas de los estados partes que necesitaban su funcionamiento tendría que desdecirse de todos esos instrumentos internacionales pero aún peor tendría que reformar la constitución porque en la constitución tenemos pactos internacionales de derechos humanos que están incorporados y que en el artículo 7 de la Belén de Pará o el artículo 6 de la CEDAU nos hablan claramente que los estados partes se comprometen y tienen que erradicar la explotación sexual de mujeres niñas niñas y adolescentes entonces tenemos CEDAU tenemos Belén Pará tenemos el tratado de Palermo tenemos la convención del niño tenemos el protocolo de la convención del niño y tenemos como base el pacto de Costa Rica entonces no hay forma de que el estado abra discusión en cuanto a la regulación porque claramente se posicionó en el abolicionismo y tiene que enfocar todos sus esfuerzos en ello porque si no estamos con este doble discurso y esta doble moral estatal que tenemos me entristece cuando veo a víctimas que pasaron por los sistemas prostituyentes que terminan siendo voceros de esos de esas redes haciendo creer a la sociedad que la mujer nació para ser puta cuando tenemos la concepción como hombre como estado y sacarnos del sistema patriarcal de que la mujer tiene digamos y me canso de repetir esto que está en todos estos instrumentos internacionales que lo repetí recién tiene los mismos derechos y tiene más derechos porque siempre se le vulneraron los derechos porque siempre el estado carcomió el derecho de la mujer entonces yo no puedo entender que desde el estado o de organizaciones académicas quieran plantear digamos si el sistema abolicionista debe seguir o no en la Argentina para hacer eso primero tenemos que modificar hasta la constitución nuestra gracias Daniel hay una pregunta en el chat que voy a hacer a lo último después de que hablen las dos personas que pidieron la palabra acorde que tenés que retirarte en horario para cumplir con otro compromiso pidió la palabra Martín Huesberg de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires Martín te desmuteo estás habilitado Martín bueno mi pregunta va a que una pregunta que que vos hiciste es si realmente es invisible la trata y yo me pregunto si en realidad lo que ocurre es que hay una tanto la policía los gobernantes la justicia no está metida en el negocio porque muchas veces vemos eso en los procedimientos y demás que hay alguien que está apoyando eso que no es solamente la persona que regentea eso es una cosita que quería decir a ver qué pensás y después otra cosa si hay algún proyecto al respecto de sancionar a los clientes en la Argentina si hay alguna ley que se esté tratando o alguna cosa porque eso me parece que es fundamental eso nada más quería decir bien interesante todas las preguntas la verdad que me encanta y me quedaría horas hablando con ustedes porque bueno esto es parte de lo que hacemos y es parte de la visibilización que tenemos que hacer como sociedad y más de ustedes como militantes yo cuando me preguntan digamos me dicen que yo soy un militante partidario yo en realidad soy un militante por la vida soy un militante por la libertad y la dignidad de las personas digamos hay que militar estas cosas digamos nosotros venimos trabajando y trabajamos en proyectos colaborando con legisladores que en relación a la sanción de clientes prostituyentes se han presentado en los últimos años en el congreso de la nación lamentablemente nunca llegan a la agenda legislativa pero están están presentados digamos cada año hay que reforzar y hay que volverlos a reactivar pero bueno es un digamos yo y en esto si digo que cuando el estado como como institución en realidad los representantes que hoy se encuentran administrando la cosa pública no visibilizan esto son los movimientos sociales son los movimientos feministas son los movimientos por la vida por la dignidad y la libertad que deben generar esta discusión desde abajo para que el congreso se despierte y se aboque a estos temas por eso digo que hay que seguir trabajando militándolo militándolo en este sentido y en cuanto a a la participación de de los funcionarios públicos obviamente nosotros cuando hacemos los allanamientos cuando hacíamos los allanamientos en un primer momento ya por el 2009 2010 cuando comenzamos nos cansábamos de escuchar relatos de las mujeres que decían bueno sí pero acá viene el jefe de calle viene el comisario no solamente pasa sino que viene toma se lleva plata digamos era escandaloso como también las municipalidades de que habilitaba lugares que claramente no eran con el fin que estaban habilitados y pasaban funcionarios a buscar su cometa digamos todo esto se fue digamos nosotros hemos creo que digamos y esto voy a hablar por todos los fiscales referentes en la provincia de Buenos Aires que de alguna u otra mayor medida han tomado también esta aposta y lo han trabajado y lo han militado de esta forma a tal punto que en todos los departamentos judiciales creo que tenemos procesado con condena a policías a funcionarios públicos por parte del municipio por ser encubridores al menos como mínimo de esta situación en algunos casos partícipe es necesario pero bueno hay que sacar la careta digamos hay que hay que trabajarlo nos gustaría así mucho que la justicia federal tuviera mayor compromiso y milite estas causas como milita otras bueno muchas gracias Sebastián Cáceres Davidito estás habilitado Sebastián perfecto gracias Mónica primero que nada quiero felicitar al expositor al doctor Hichazo la verdad que muy buena su exposición y también felicitar a quienes de la comisión de género han tenido esta iniciativa a mí me interesaría que el doctor pudiera explayarse un poquito más sobre un tema puntual creo que uno de los grandes problemas que tiene el tema que nos trae hoy acá tiene que ver con con el tabú muy grande que hay sobre este tema puntual como sobre todos los temas que involucran de algún modo la sexualidad de las personas creo que esto trae sombras que esto trae trae oscuridades que hacen muy difícil poder abordar poder pensar y poder encontrar salidas a los problemas que vemos que hay en esta materia está claro y surge digamos también de la exposición del doctor que no es lo mismo prostitución que trata y que en la trata hay víctimas y victimarios y esta este deslinde para mí de cuestiones conceptuales y abstractas termina después generando confusión también a la hora de tener un análisis y a la hora de tener un diseño de políticas públicas que realmente sean efectivas en desbaratar toda la red de trata que al mismo tiempo como bien señalaba el doctor es más amplia que solamente aquella que abarca esa mirada chica cerrada que solamente dice que aquellos que se encuentran cautivos se encuentran bajo la red de trata sino que es más amplia que eso ahora bien mi consulta tiene que ver desde el lugar en que bueno bien se posiciona el doctor y se posiciona en general la normativa argentina del abolicionismo cómo podemos tratar aquellas personas mujeres mayormente pero también hombres que deciden realizar o brindar un servicio sexual pero que no están sujetos a una red de trata y que al mismo tiempo el Estado desde esta posición que los mira como víctima pero al mismo tiempo con desprecio y que les da una sanción moral no les permite tener ni un adecuado sistema de salud que los proteja ni un adecuado sistema de previsión social que los proteja y yo creo que empezar a deslindar un poco estas cuestiones puede colaborar en que realmente se pueda afinar el láser y destruir aquellas organizaciones que realmente atentan contra la dignidad de las personas que realmente atentan contra el derecho de tener su voluntad manifestada como la quieren manifestar no sé si más o menos explico hacia dónde quisiera que el doctor pueda ahondar un poquito y acá para cerrar uno ve que en materia comparada hay algunos países que no tienen una posición abolicionista tienen una posición para reglamentarista que reconocen a las personas la posibilidad de realizar la práctica si quieren pero que tienen además elementos del Estado para prohibir que cualquier tercero se pueda aprovechar de la explotación sexual de alguna persona vulnerable bien este digamos esto que planteas vos es lo que subyace digamos en esta fricción que hay en relación a la a la prostitución como servicio como trabajo primero que nada digamos yo lo voy a a enfocar o voy a dar mi opinión desde el punto de vista en el cual yo estoy milito este tema que tiene que ver con el abolicionismo y por qué primero porque el sistema reglamentarista que también lo tuvo vigente la Argentina en sus décadas pasadas quedó a las claras que lo único que hicieron fue generar mayor beneficio económico y protección a los proxenetas prostituyentes y a los funcionarios de turno en los lugares imagínense que hasta el 2012 cuando es rescatada Alica Quinan 2002 estamos hablando no estamos hablando de 1902 estamos hablando de 2012 Alica Quinan digamos tenía una libreta sanitaria en la cual tenía que una vez por mes ir al hospital público para que la revisen porque no va a ser cosa que vaya a contagiar al al hombre prostituyente no estamos protegiendo a la mujer estamos protegiendo al cliente prostituyente para que vaya a estos lugares y no se contagie por otro lado tenía que presentarse al control policial porque no podía digamos irse a otro lugar porque tenía que fijar un domicilio o sea ese domicilio estaba vinculado a un proxeneta determinado en ese lugar esto hace el sistema reglamentarista hace que la mujer o el hombre termina aún más engrampado en el sistema en el cual no puede salir porque Alica Quinan cuando fue fue porque venía de una historia familiar del sistema prostibular y de una necesidad económica que tenía que ver con que tenía hermanas menores que tenía que darles de comer entonces fue y lo tomó como un trabajo pero cuando ella digamos logra trabajarlo en terapia con las psicólogas del programa de rescate de Nación que hicieron muy excelente trabajo porque Alica fue una de las que uno escucha el relato de ella y dice yo no me consideraba víctima es más estaba enojada con la justicia con la gendarmería porque le sacaron el trabajo y ella al otro día le tenía que dar de comer a sus en último tiempo a sus hijos pero no entendía que ella estaba engrampada en un sistema en el cual se estaban abusando de esa situación de vulnerabilidad que ya venía arrastrando de antes entonces y la discusión tiene que ver con esto la persona digamos el ser humano está bien que se se deje explotar por una necesidad económica porque digamos el estado no hizo lo que tenía que hacer como primeramente educación posibilidades de construir un plan de vida digamos el estado estuvo ausente y está ausente y yo con esto no digo que el estado tenga que ser paternalista no todo lo contrario digamos a las víctimas en esta situación se las debe acompañar no se las debe agarrar y llevárselas del moño a la víctima hay que darle las herramientas para que se pueda defender en una sociedad injusta desigualitaria digamos la trata y los sistemas prostituyentes yo siempre digo es el resultado claro clarísimo del fracaso de nuestra sociedad en la no protección y no haber empoderado de derechos a todas estas víctimas por eso yo digo siempre que en un digamos los sistemas prostituyentes reglados como Holanda hoy están discutiendo si digamos no tienen que rediscutir en qué posicionamiento están porque las mujeres que están en la situación de prostitución en Holanda no son las holandesas son las mujeres que traen de al lado para prostituirlas ahí donde está reglamentado estoy convencido que el sistema suizo es el que debe replicarse en el mundo el sistema suizo digamos porque la sociedad ya lo está demandando de que no quiere mujeres o hombres en situación de explotación en este caso de prostitución entonces si nuestra sociedad digamos como sociedad nosotros pudiéramos dar brindar estas herramientas poder empoderar a nuestros iguales y agarrándonos y haciendo valer nada más y nada menos que las leyes que están vigentes las víctimas reclaman que se las escuchen las víctimas reclaman que las convoquen cuando los funcionarios públicos terminan convocando a sus reuniones en el comité de la trata a nivel nacional o provincial a referentes que defienden digamos el sistema regulacionista le están haciendo mucho daño porque entonces la víctima jamás va a salir de esa situación porque si la víctima ve que el sistema prostituyente también está es parte del estado entonces no tiene otra opción valedera no tiene forma de salir y es verdad ella al otro día le tiene que dar de comer a sus hijos algunos me han planteado bueno no es lo mismo la situación de prostitución de las mujeres o hombres que están en una situación de vulnerabilidad a otros que están en una situación VIP de prostitución y la verdad que son los menos y yo tengo que fijar una política pública para todos y para todas digamos no puedo estar distinguiendo aquella prostitución VIP que tiene que ver con los famosos pero que entrañan digamos algo detrás de ello porque acá lo que nos tenemos que preguntar es en relación a la víctima cuál fue su historia de vida que la llevó a estar en esa situación y es lo que no le preguntamos nunca a la víctima digamos ahora recién hay un proceso donde se está cambiando a nivel judicial y a nivel de programas de intervención con las víctimas las están empezando a escuchar pero no basta la víctima al otro día como nos dicen muchas veces tienen que comer por eso digamos yo me niego a discutir el tema de no es que me niego no puedo convalidar yo como funcionario una discusión entre prostitución buena y prostitución mala yo lo que digo es que la prostitución converge en los mismos lugares de explotación de la trata porque son los lugares donde lamentablemente están cuando nosotros desbaratamos alguna red por una simple publicación en Escoca que es lo que está en boga hacemos una investigación a partir de un número de teléfono que ese número de teléfono se replica en varias chicas y que pareciera que son chicas que trabajan independientemente pero cuando hacemos la investigación que obviamente no lo puedo contar porque si no estaría alertando de cuáles son nuestras técnicas pero cuando llegamos al final del camino nos encontramos que en esas víctimas convergen aquellas mujeres que solas se están publicando y enganchan con alguien que les dio les facilitó el número pero bueno a partir de ahí también tiene que abonar un canon y a partir de ahí también se le quedan con un porcentaje porque digamos alguien se va a quedar con algo de lo que produce su propio cuerpo para aquella discusión que dicen bueno la mujer es libre de cobrar o no cobrar lo que hace es libre en tanto y en cuanto tenga primero los recursos simbólicos para decir qué es lo que quiere y no quiere y volvemos a la primera discusión que yo planteé al principio cuando la mujer o el hombre no puede decidir cómo cuándo dónde y con quién entonces no tiene la libertad para decir que está en un sistema libre de prostitución digamos son discusiones que hay que darlas yo coincido con eso pero no tenemos que perder de vista que como Estado somos un Estado abolicionista y que como Estado debemos trabajar toda política pública que tienda a erradicar esto digamos Holanda va por ese camino y le está yendo bien otros países los están copiando nosotros no nos quedemos en el tren de cola Gracias Daniel quedó una pregunta en el chat qué pasa con los hombres en donde se los explota o es diferente va a hablar ahora la señora Margarita Meira y quería rápidamente invitarlos antes que el doctor se retire a la próxima reunión que tenemos con el doctor Diego Armesto el día jueves 6 de mayo a las 17 horas donde abordaremos el tema de trata y la parte legal te pido respondas Daniel por favor qué pasa con los hombres en donde se los explota o es diferente y ya le damos la palabra a la señora Margarita No yo cuando hablo de trata por eso digamos a veces nos enfocamos mucho en la trata sexual de mujeres pero también hay la de hombres en menor medida o de los digamos de LGTB que digamos si las mujeres están totalmente desempoderadas de derecho imagínense los otros colectivos pero corren con las mismas herramientas y deben tener el mismo reconocimiento porque la ley establece la ley establece la ley de trata es para con mujeres niños niñas hombres o colectivos integrados en el sistema Bueno muchas gracias Margarita Meira Primero quiero darle un fuerte saludo a Margarita tuvimos tuve la oportunidad de conocerla no en situación muy agradable por los temas que ella trabaja que tienen que ver con esto suple lo que el Estado debiera hacer y exige lo que el Estado tendría que dar así que es una luchadora y bueno todo mi reconocimiento más allá digamos de algunas diferencias que podemos tener en los procedimientos estamos en la misma en el mismo barco así que mi salud y mi respeto Margarita como siempre Margarita está habilitada le pido desmutee su micrófono por favor gracias me quedo un ratito y me voy pero sí y después tenés por favor y cierro la doctora Alicia Tate que es la coordinadora de la comisión Margarita por favor está habilitada desmutee su micrófono no se le escucha Margarita no se le escucha ahora ahora sí adelante por favor bueno muy buenas tardes y gracias por dejarme hablar un minutito nosotras las madres no nos callamos nada y el doctor me conoce a mí lo que me preocupa y me gustó mucho que dijo trabajar en redes sí es muy importante pero me preocupa muchísimo este estas procenetas de amar que dan charlas en las universidades en las casas de altos estudios y esto no puede no se le puede permitir yo creo que tenemos que denunciar porque son procenetas ellas son las cómplices de que nuestras hijas estén secuestradas en los prostíbulos en segundo lugar lo que nosotros venimos pidiendo hace mucho es que se ponga en la constitución el tratado del 49 eso sería un avance como también logramos que el delito de trata sea de lesa humanidad el banco de huellas dactilares para los entierros NN porque hay fiscales que están enterrando a las chicas sin cotejar las huellas en los registros civil y sin avisar a los padres y lo más grave para nosotros en este en estos momentos es lo que el señor presidente de la nación dijo que iba a terminar con la trata y con el delito organizado pero no es así con los con sus funcionarios la ministra de género en estos días la secretaria le dijo a una mamá Silvia González que tiene dos chicas víctimas de trata una con esquizofrenia internada de por vida y la otra tratando de recuperarse le dijo que la trata no es violencia que la trata es un negocio es muy grave es muy grave lo que está haciendo la ministra de género yo no sé de dónde salió y quién es pero no se le puede seguir permitiendo que ocupe ese lugar y también me contaron que el 8 el 8 de marzo que a mí un un influencer me recaudó dinero y pudimos comprar la sede estuve muy ocupada y era el primer año que no fui a una marcha por el 8M pero me enteré estoy averiguando que la ministra de género dijo que hay que ayudar a las pro senetas de amar y me parece que esto es muy grave tenemos que estar todos juntos para no sé ponerle un pie hacer algo porque no podemos seguir así ellas saben lo que están haciendo yo creo que le están escribiendo el diario de de erigoyen al señor presidente o lo dijo simplemente para quedar bien porque la ministra no está haciendo lo que tiene que hacer yo creo que tenemos que seguir señor fiscal trabajando muy fuertemente a pesar de que discutimos algunas cosas pero es la misma lucha nosotros somos muy quejosas las madres pero necesitamos necesitamos que este ministerio de la mujer funcione pero que funcione para el abolicionismo y necesitamos también que el Consejo Federal contra la trata el Comité Federal contra la trata y la Oficina de Rescate y Acompañamiento que funcione que no siga entregando nuevamente a las pibas a los prostíbulos porque Zairagati lo que hace es entregar nuevamente las pibas que nosotros rescatamos lo hizo con Nora Soledad Rivas lo hizo con Soledad Pedraza lo hizo con otra chica más que no voy a dar el nombre porque todavía la causa está ahí muy muy fresquita pero no podemos seguir teniendo una oficina de rescate con semejantes bestias como son las que están ahí y perdónenme la expresión pero estoy con mucha bronca con mucha bronca porque están trabajando en contra de las víctimas y esto no me puedo callar y realmente necesitamos necesitamos estar juntos muchísimas gracias muchísimas gracias margarita el doctor Hichazo acaba de desconectarse porque tenía ya lo repetimos le reiteramos otro compromiso le voy a dar la palabra a la doctora Alicia Tate coordinadora de la comisión y agradecerle a cada persona que nos acompañó hoy en nombre de la comisión de género y diversidad del movimiento nacional de la militancia radical la presencia de ustedes y que esperamos nos acompañen el día 6 y las puertas están abiertas para cuando ustedes gusten traer temas para tratar en agenda muchísimas gracias Alicia Tate tenés la palabra gracias margarita un fuerte abrazo para usted gracias igualmente muchísimas gracias a todos por participar la intervención del doctor Hichazo nos ha aclarado muchas de las cosas que a veces conocemos de menta pero sobre las cuales no tenemos demasiada información es importante que todos nos comprometamos en la lucha contra la trata de personas contra la prostitución que siempre significa el abuso de poder sobre otro ser humano acá puede haber posiciones abolicionistas abolicionistas o no abolicionistas hay una posición que es la del la del país y la del la posición del país es abolicionista así que nosotros con esta con esta intervención tan rica muchísimas gracias margarita por acompañarnos muchísimas gracias y estamos a su disposición cuando podamos ser útiles en algo esto es el principio como bien lo dijimos de un ciclo de conversatorios que va a continuar dentro de 15 días y que nos van a hacer conocer más detalles sobre este tema que como dije al principio es la nueva esclavitud la esclavitud del siglo 21 y que sigue siendo mirada sin ser entendida por la mayoría de la sociedad muchas gracias a todos muchísimas gracias y nos vemos el 6 de mayo chao gracias a todos un abrazo gracias